Para que ustedes nos cuenten y que también nos permitan llevarle este mensaje a muchos colombianos que no sabemos lo que está pasando en nuestros campos, pero que yo sé que cuando yo los escuche van a estar dispuestos a apoyarlos. Entonces yo estoy segura que si logramos que el colombiano de común, el colombiano que está en las calles se dé cuenta de lo que está pasando acá, los vamos a apoyar.